Y nos dejamos con mi amigo, Juan Gabriel, es Canta. Yo quiero que hacieron un compromiso con mis compañeros, ahora, panistas, decirles que tomen en cuenta las líderes, que las líderes también vienen a los que queremos, sabemos hablar, sabemos tocar puertas, sabemos vender, sabemos ayudar a la gente, tenemos ese pinche coraje de seguir y seguir adelante, que nos corretean, que nos quieren, que no, que no, aquí estamos nosotros, pero aquí estamos tocando las puertas, señores, amigas, les encargo a ustedes, sé que vamos a ganar, Carlos Torres, todos mis compañeros en patas, vamos a ganar, y si les digo una cosa, vean por estas mujeres, porque son quienes están, quienes los hacen a ustedes, quienes los hacen llegar hasta donde están aquí. ¡Hoy relojito! ¡Hoy relojito! ¡Hoy relojito! ¡Hoy relojito! a las antiguas panteras que están ahí atrás